Considero, tomando el mayor ejemplo que Argentina, en primer lugar una unidad, una unidad de todas las fuerzas vivas del país que estén en contra de este régimen. Bueno, claro y bien perceptuado la dirección que va a tener este programa de gobierno y este tipo de gobierno, que tiene que ser un gobierno demócrata, un gobierno de amplias libertades, donde prevalezca la democracia, la igualdad, la equidad, donde prevalezca esa división de poderes, en primera instancia. En segunda instancia también podemos pensar que Nicaragua tiene que cambiar, digamos, retornar a la institucionalidad y eso significa tener un poder legislativo fuerte, un poder legislativo cohesionado, un poder legislativo con un programa premeditado para varios pedidos presidenciales. Y esto significa que si no se mal escogen los diputados, y no precisamente el ejecutivo, sino que también el legislativo, probablemente el legislativo se atomice, el Frente Sandinista tiene suficientes recursos, los conocemos que tiene, son los grandes millonarios, los importadores, los importadores de Nicaragua y qué es lo que puede suceder, que pueden comprar diputados y retornar al poder nuevamente, como lo hizo Kirchner, como hicieron los Fernández. Este paso de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, ¿cómo puede interpretarse también? Bueno, en primer lugar, pues, no se le debe tocar el alimento a la gente, las reivindicaciones, en el sentido de las reivindicaciones sociales, lógicamente. Una de las cosas importantes que tiene que servir este ejemplo de Argentina para Nicaragua. Por otro lado, vemos que podríamos empatar, se podría decir, porque en Uruguay, el partido de gobierno, que es un partido de izquierda, centro, perdió popularidad y el segundo candidato, que es de centro-derecha, está, desde ya, está sintiendo el apoyo de los demás candidatos y se presume de que va a ganar en la segunda vuelta, es decir, va a retornar la democracia. En Uruguay, aunque es una izquierda moderada, se podría decir. Por otro lado, la situación de México, con López Obrador haciendo, digamos, cosas que no son prioritarias para el país y que, evidentemente, el crimen organizado está teniendo un auge nuevamente en México, esto podría provocar que la inversión en México se reduzca y, lógicamente, que retorne nuevo el PRI o podría ser el PAN, que quedó en segunda posición. El PAN es un partido conservador, más o menos, en el caso de nosotros, un partido conservador que siempre ha tenido buenos resultados en México. En Guatemala, evidentemente, ganó el conservatismo con el apoyo del sector privado y el apoyo del ejército. Y en El Salvador ganó un fenómeno que no sé hasta qué punto va a tener una efervescencia de triunfo, ya que el legislativo está en mayoría, en su mayoría, son contrarios a él. Él tiene una pequeña bancada. Sin embargo, están próximos las elecciones de Asamblea Legislativa en El Salvador. En Panamá, el PRD obtuvo la victoria después de haber sido el tercer partido en las elecciones pasadas, con un gran margen de diferencia con el partido panameñista, obtuvieron el poder. Pero, independientemente que son de la internacional socialista, ahí predomina el capitalismo, predomina el comercio, predomina el canal de Panamá. Hay demasiada inversión en Panamá y no creo que surga ningún cambio trascendental. Siempre la democracia va a prevalecer en Panamá. Es decir, que se están moviendo las aguas en América Latina, pero también crítica constructiva. Donald Trump tiene que retornar su mirada hacia Latinoamérica y no ver Estados Unidos, no ver Centroamérica, ni ver América Latina como un sótano, sino ver como sus países hermanos de América.